¿Qué tal la gente? Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí grabando un video para ustedes compañeros. Así van los avances en la temporada de cría 2023, amigos. Miren, ya estamos finalizando, ya la verdad es que ya es momento de darle final a la temporada de cría. Aún tengo varias parejitas con pichones, como esa que está ahí, de blancos recesivos. Ese tiene cuatro pichones. Acá tengo unos que saqué de la voladera porque ya me los estaban bulleando ahí los demás compañeros de la voladera. Ya les habían arrancado la cola, ya saben amigos. Todo este tema de territoriales, ¿no? Ya saben que las aves, los canarios son territoriales. Entonces, el problema que yo tengo es que mis voladeras son chicas. No tengo mucho espacio. Entonces, pues ahorita ya tenemos las voladeras llenas. Tenemos la primera y la segunda puesta en estas voladeras. Entonces, el problema es que conviven los de la primera y la segunda. Los de la primera puesta ya están un poco más grandes y cuando entran los de la segunda, pues bueno. Ya saben, es como los compañeritos que llegan a la escuela nuevos en el salón. Entonces, los demás que se sienten ya con el territorio dominado, pues los empiezan a atacar, ¿no? Así pasa con estos. Igual. Y aquí tenemos una pareja de lipocromos amarillos. Me están criando estos blancos recesivos. Son cuatro blancos recesivos. Están pequeñitos igual. Acá tenemos otra parejita. Esta tiene ahí tres pichoncitos todavía. Acá tenemos otra parejita. Ahí tiene criándome dos blancos recesivos igual. Esta otra parejita, pues le van a nacer el día nueve. O sea que mañana ya estamos a días de que no nazcan. Por acá tenemos trechada. Acá tenemos otra con sus pichones separados. Por acá tenemos unas crías del hipocromo rojo. Estos son de esta temporada. Aquí igual están conviviendo algunos de la primera y segunda puesta. Este año, pues ya nos... Ya le encontramos un poquito más la técnica, la pigmentación. Y me están gustando bastante cómo están quedando. La verdad. Estos los tenemos acá abajo sin mucha luz. El fonotipo ya lo estamos mejorando un poquito más. A mi gusto. Pero todavía nos falta, ¿no? Todavía nos falta. Nos falta bastante. Y ahí van. Entonces, así vamos. Acá tenemos... Ahí está un pichoncito, miren. Y la hembra, pues el problema es que ya tuvo tres puestas. Con esta sería la cuarta y está ahí echada. La verdad es que... No, pues no la voy a dejar. Me puso ahí creo que dos huevos o tres de celo ya. Porque el macho, pues ya está mudando. Ya va a empezar a mudar. Ya la voy a retirar. Ya nada más estoy esperando ahorita que los pichones empiecen a comer un poquito más. Y ya lo vamos a... A retirar. Ya están ahí los pichoncitos. Miren, esas son las crías. Blancos recesivos. Acá tenemos otros. Que igual pasó lo mismo que les comentaba en las voladeras. Estas son de la segunda... De la segunda puesta. Y bueno, pues les arrancaron la cola en la voladera. Los demás. Y el problema es que se agarran de bajada uno, dos. Y lo agarran, lo agarran, lo agarran. Hasta que se lo acaban, amigos. La verdad hay que estar muy al pendiente de eso. Entonces, pues ya los dividí. Y ya los coloqué aquí en esta jaulita. En lo que... Pues le crecen las plumas. Y en lo que agarran fuerza. Estos son de la tercera puesta. Son crías también. Les comento. Yo no tengo mucho espacio. Entonces ya no los metí a las voladeras. Las voladeras las tengo por acá, amigos. Miren. Ahorita ya se apagó la luz. Ya van a dormir. Por acá tenemos todos los lipocromos. De hecho ya están durmiendo algunos, miren. Y de este lado ya tenemos todos los blancos recesivos, amigos. Ya tenemos las voladeras full. Gracias a Dios ya. Nos quedan nada más por terminarnos aquí unas... Como diez anillas. Y todavía nos faltan aquí porque nazcan algunos pichoncitos. Miren. Estas son mis anillas. CCQ. Soy el número de creador. Ciento cinco, amigos. Entonces, pues, así vamos. Así vamos, amigos. Por acá tenemos otra parejita con dos pichones. Y la me está echada. Aquí tenemos estos que igual ya van a entrar a muda. Y tienen azucrilla ahí arriba. Nada más, en la tercera puesta me sacaron un pichoncito nada más, amigos. Ahí está. Por acá tenemos otros. Estos otros rojitos, por acá los tenemos. Están con su mamá. Ahí van poco a poquito creciendo. Por acá tenemos unos mosaiquitos que van pigmentando. Ahí van. Vamos aprendiendo con esta raza. Poco a poquito. Tenemos, pues, miren, acá otros recesivos. Y tenemos con tres crías. Ahí me parece que viene un albino. Ahí vamos a ver. Porque lo vi en... No le he cambiado el nido. Ya lo voy a cambiar el nido. Pero aquí hay uno, a ver si se logra ver. Viene este de ojos rojos. Este de aquí viene de ojos rojos, amigos. No se logra ver. Pero sí, sí viene un albino. Este le vamos a cambiar ya el... El nido. Vamos a aprovechar, miren. Vamos a hacerlo de una vez. Este es lo que yo hago aquí, miren. De una vez, ya que estamos aquí. Vamos a... A cambiarles... Bueno, no les cambio realmente como tal el nido. Sino simplemente saco todo lo que es el material. ¿Vale? Entonces vamos a... A ver si aquí acomoda el teléfono. Ahí lo dejamos tantito. Cuidado para que vean ustedes... Qué es lo que vamos a hacer bien. Aquí tenemos... Aquí tenemos las tres crías, amigos. Miren. Miren. Y le vamos a tirar todo lo del nido. Esta hembra hizo un nido enorme. A ver. Esto es lo que yo hago con... Pues ya, miren. El nido prácticamente está limpio. Bien. Pues ya, miren. Ya tiré todo el material. Ya sacudimos el nido. Bendito Dios, pues no hay nada... Ahora sí que me enfoco en ver si no hay pioquillo o algo. Y no, gracias a Dios, no. Acá tenemos las crías, miren. Tres hermosos blancos recesivos. Ahí vienen dos nevaditos y un intenso, miren. Este de aquí es... Y de hecho este es el de los ojos rojos. A ver si se logra ver. No, aquí no se ve por la luz. A ver si acá se ve. Este. Este es el de... No se logra ver. Bien. Bueno, luego vamos a ver su evolución. Y les mostraré. Bien. Entonces, ya que está así... No me puedo acomodar. Vamos a dejarlos aquí en el nido. A los tres pequeñitos. Como este es el más pequeñito, lo vamos a dejar arriba. Ahí está. Tres blancos recesivos. Tan pequeñito. Y se los vamos a regresar a sus padres. Hay que acomodarlos bien. Que el más pequeño quede arriba. Y asegurarnos de que las patitas queden en buena posición. Ahí quedó. ¿Ya vieron amigos? Por acá tenemos otra parejita. Con dos blancos recesivos. Ahí están, mírenos. Ahí están los pequeños. Blancos recesivos. Acá tenemos otra. Este tiene uno. Se lo pasé porque... Fue el último que nació. Acá lo tenemos. Es uno. Y ese estaba quedando muy pequeño. Y por acá... Aquí tenemos a dos crías. Aquí el tipo de canario que crucé. En esta pareja en especial. Son canarios de pluma más pegadita y más corta. Son canarios... Que yo considero para mí... Intensos. Bueno. Más que nada pluma corta. Me prevengo para ir trabajando... Los siguientes años. Perdón. Me enfoca. Ahí está. Vean ese tipo de pluma. Y vean esta hembra. Bueno. Es el macho. Y la hembra. Son canarios más esbeltitos. Con pluma más cortita. Tratando de... De ir conservando ese tipo de pluma. Para emparejar el siguiente año. Con ellos. Bien. Pues así vamos amigos. Así vamos con... Con la temporada. Pues ya en la recta final prácticamente. Ya... Ya nos vamos encaminando a la muda amigos. Ya nos vamos encaminando a la muda. Y este... Y bueno. Pues ya empezamos con las horas de luz. Ya empezamos a bajar las horas de luz. Entonces las aves ya empiezan a recibir... Esa información de que pues ya... Ya hay un cambio... En su fotoperiodo. Ya hay un cambio. Entonces... Bueno. Pues ya... Lo que toca ahorita nada más en cuanto... En cuanto a la alimentación. Nada más que las crías empiecen a comer solas. Y a separarlos. Ya los reproductores. Les cambiamos totalmente esa alimentación. Le bajamos niveles proteicos. Y los encaminamos a la muda. Directamente amigos. ¿Sale? Las crías pues les seguimos... Les seguimos dando la misma alimentación. Hasta finalizar el replume. Una vez que finalicen el replume. Pues ya. Ya haremos algún cambio. Miren ahí van como van. Crías pequeñitas. Estas son... Estas son pichones de la primera y segunda puesta. Ahí van. Ahí van. Ahí van. Poco a poquito. Ahí van. Me gusta el hipocromo amarillo. Me gusta mucho. Pero también me encanta el hipocromo blanco recesivo. Y el rojo. Entonces. Bueno. Mi aviario es muy pequeño amigos. No tengo un aviario como quisiera. Realmente profesional y deportivo. Pues con el paso de los años vamos a encaminarnos a eso. ¿No? A un aviario más grande. Si Dios quiere. Con el paso de los años. Pues vamos a ampliarnos. ¿No? Pero bueno. Con estas 24 parejas es más que sobrado. Ya con eso tengo para entretenerme todo el domingo amigos. Prácticamente. Todo el domingo aquí estamos metidos en el aviario. Y bueno. Entre semana. Como les comentaba en otros videos. En las noches. Pues llego aquí a atenderlos. Ahorita ya son las. Ya son las 7. 7.45. Y ya es hora de. Pues ya. De dormir. ¿Sale amigos? Pero bueno. Seguimos. Seguimos. Avanzando amigos. No olviden suscribirse. Compartir el video. Con algunos compañeros. Darle like al video. Y seguir apoyando el canal. Ya casi llegamos a los mil suscriptores amigos. Ya estamos muy cerca de los mil suscriptores. Yo creo que llegando a los mil suscriptores. Vamos a ver si. Vamos a ver si. Si rifamos ahí unos dos kilitos. Tres kilitos de pasta. Orlux. Que es la que utilizo. Pasto Orlux blanca. Vamos a ver como va avanzando. Y pues más adelante. Pues unos canarios. ¿No? ¿Por qué no? Entonces así vamos amigos. ¿Sale? Bueno. Pues que estén muy bien. Me despido. Simplemente quería. Quería mostrarles cómo vamos avanzando. Y cómo vamos en la temporada de cría. ¿Sale? Bueno. Pues que pasen una excelente tarde. Que estén bien amigos. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.